¡Buenos amigos! Bienvenidos a un capítulo más de estas revisiones de Pro Evolution Soccer 2013 más PCDIT. Vamos a hacer la revisión de Diego López, portero del Real Madrid, que terminó jugando con Mourinho en esta temporada que pasó. Es un español de 30 años, muchachos, con 1 metro 96 centímetros de estatura, 89 kilogramos de peso, diestro, 81 de valoración general, destacando por su técnica en las opciones generales. Es solamente portero, no tiene características especiales que mostrar. Destaca por su equilibrio, potencia de tiro, resistencia a las lesiones, defensa, habilidad de portero y capacidad de reacción. Diego López. Aquí está el rostro de Diego López. Con el número 25 en los merengues. Comandado por Cristiano Ronaldo y ahora por Angelotti. Salió arrancando, por decirlo de alguna manera. Aquí tenemos las Alicero F50 que ocupa Diego. Bonitos botines. Bastante clásicos también. F50. Y como animaciones tiene las predeterminadas para sacar la puerta. El número 25 del Real Madrid, Diego López. Aquí estaba la revisión del que va a competir un puesto con Iker, el mostoleño Casillas, en la próxima temporada. Bien, muchachos, que estén super. Nos vemos en una próxima revisión, en un próximo video, en un próximo gameplay. Que estén super. Chau chau. Amigo, si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta, agrégalo a favoritos y da tu opinión en los comentarios. Eso ayuda mucho. Y recuerda que tú eres el que le da vida a este canal. No olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción.